hola amigos de youtube bienvenidos a este mi canal tu canal el canal de todos ustedes muy bien en la descripción de este vídeo podrás encontrar los links relacionados a esta aplicación que estás viendo en este vídeo o que te interesa saber en este vídeo y muy bien este proyecto está apareciendo un fragmento de cómo suscribirte a mi canal al igual que te estaba apareciendo un fragmento de cómo activar los orígenes desconocidos para poder disfrutar al 100 la aplicación que descargues en este vídeo del vídeo suscríbete al canal este al final del vídeo encontrarás un vídeo ahí en un vídeo para que bueno le das clic si te interesa bueno si te interesa alguno de los servicios comerciales que verse en este vídeo le das clic al que te interese al final del vídeo y para que te redireccione a él de este o si te interesa alguno de mis vídeos igual te está dejando un vídeo al final del al final de este vídeo para que lo veas muy bien dale que este vídeo suscríbete al canal no te vayas porque la fiesta apenas está empezando y falta mucho para que acabe así que por el momento no va a acabar no sé con el vídeo ¡Gracias! Perdona bebé Ahora cuanto mejor lo diré Mucho tiempo contigo diré Me equivoqué desde que te miré No te lo dije, si me cansé no me iré No hay, hay otra salida Y que no será lo que la niña pida Conmigo no vuelves a ser bienvenida Antes de empezar con el video déjame decirle que El día, bueno, en este video Vamos a ver dos aplicaciones Las dos son necesarias Bueno, una es obligatoria Y la otra igual Bueno, ya sé que te estabas preguntando ¿Entonces qué? ¿Tengo que estarse los dos? Si Spotify pues es la que De tu preferencia, la que por eso Entraste a este video Y la segunda es para que te agarren Las funciones premium sin ningún problema Una vez hecho esto Si, podemos continuar Esa es la primera aplicación que les decía Les voy a dejar el link en la descripción De este video, muy bien Lo que va a pasar es que Antes déjenme decirles que esta versión Es completamente gratis Y es la versión pro Es la versión de pagar, muy bien Lo que va a pasar es que le vamos a dar En el Botón menú Que está en una esquina Le vamos a dar click Y eso nos va a poner este menú La vamos a deslistar para abajo Y la vamos a dar donde dice Administrar It It And Si lo tienes En español va a decir así Si lo tienes en ingles va a decir algo así como Manager Manager It And Lo que va a pasar es que le vamos a dar En crear nuevo Y se nos va a reiniciar Una vez reiniciado el dispositivo Procedemos a abrir Spotify Spotify Muy bien amigos de Youtube Una vez que Hemos hecho lo del procedimiento anterior Bueno una vez que hemos Instalado Titanium Back Pro Y hayamos Y hayas hecho lo que te pedí en el En el procedimiento Lo que va a pasar es que vamos a instalar Vamos a proceder a instalar Eh Spotify Esta versión que te está dejando el link En la descripción de este video Muy bien lo vamos a instalar Siguiente Siguiente Oye Primero vamos a una especie comercial Y regresamos En la descripción de este canal Oh 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 Muy bien amigos de Youtube Por algún motivo no pude grabar la anterior parte Pero Pon atención a lo que te voy a decir Pon los Pon atención a los pasos que te voy a decir De todas maneras este Están saliendo pues aquí en alguna parte de la pantalla Primer paso Crear una cuenta No inicie sesión Ni por Facebook Ni por una cuenta ya creada en la plataforma No Ni se te ocurra Crea una cuenta nueva No la registres No la registres en Facebook Tomate unos segundos para crear una Una cuenta dentro de la plataforma Una cuenta nueva Tiene que ser falsa No tiene que ser real Eh De una vez te aviso Punto Número 2 Paso número 2 Una vez que le hayas dado en crear Una cuenta En crear cuenta nueva Te va a poner Este Que la Que si Del nombre Eh Se te va a poner Que diga Correo Nombre Contraseña Y todo Le das en crear cuenta Pero No La registres en Facebook No crees una cuenta mediante Facebook Eh No No eh Después Se te va a poner Esto Una vez Que se te ponga esto Le vas a dar En continuar Te va a poner Que música te gusta Bueno Tu aquí escoges Yo por ejemplo Le voy a dar En omitir Dice No quiero volver a ver Gracias Omitir Saltar Y esperamos a que Se salte Muy bien Como ven Como ven Tenemos Explorador Inicio Explorador Buscar Radio Que dice Busca en Spotify Radio Y Tu biblioteca Ojo aquí Ojo En esta parte Ojo Le vas a dar En el circulito De ajustes Que esta arriba En la tuercita De arriba Le vas a dar click Ahí Y veras que Se te pondrán Dos opciones En la parte de De hasta arriba Cuenta free Y pasarte a premium Lo que vas a hacer Es que Le vas a dar En pasarte a premium Y Ya ves Mejora tu experiencia Musical con Spotify Le vas a dar En empezar mi prueba De siete días Ojo Cuando quieras Cuando se acaben Los siete días Vas a tener que hacer El mismo procedimiento Otra vez Aunque no se si Si la aplicación Funciona Con la Con Spotify Instalado No se La verdad No se Dale like al video Y suscríbete al canal Esperamos a que Se termine Todo esto No Perdón Es que me Me salí A ver Esperamos a que se termine El procedimiento Dice Te avisaremos Tan pronto Como empiece Esto Como pueden ver A veces Suele cargar En Que Que Te Gracias. Ya les dije, tengan paciencia porque esto suele tardar. Gracias. Gracias. Muy bien, dice. Que, a ver, espérame, a ver, voy a intentar de nuevo, a ver. Muy bien, amigos de YouTube. Una vez de haber hecho todo el procedimiento, si te vas a tu biblioteca y le das en ajustes, después le das donde dice pasarte a premium, notarás que ya no está el botón verde porque ya le has dado y, por ejemplo, vamos a buscar una canción, por ejemplo, a ver, vamos a buscar a alguien, por ejemplo, a ver, era MXM, le vamos a poner una, por ejemplo, esta. Ya no hay dinero, a veces llega, pero más se va, mi panto es 32, me gustan negros mis fans. Estoy gritando fuerte, mi amor, ¿a dónde te fuiste? Mira hasta dónde he llegado y qué lástima, no lo quise, mierda. Estoy rapeando solo desde el cuarto, con rimas que saturan y en cada verso reparto, harto. Muy bien, ahora lo que va a pasar es que la vamos a descargar, por ejemplo, lo vamos a dar en guardar y ya se guardó ahí y entonces ahora lo vamos a dar en biblioteca, lo vamos a dar en ajustes y vamos a activar el modo sin conexión. Dice, actualmente estás en modo sin conexión y, por ejemplo, a ver, si le damos en buscar, se nos va a poner que no hay internet porque así es cuando te pones modo sin conexión y si ponemos una playlist y ponemos una canción, pues pueden ver que así la reproduce. Denle like al video y suscríbanse, espero que este video les haya gustado. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Chao.